Le damos la bienvenida al doctor Guillermo Nolivos, abogado, experto en inmigración para que responda a todas sus preguntas. Doctor, feliz año, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en este, el primer programa del 2023. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. ¿Cómo estás? Contento de estar de regreso. Feliz año. Feliz año, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo me lo trata el frío? Bueno, aquí vamos, aquí vamos sobreviviendo, tú sabes. Esto ya es una cuestión de, no, no se puede luchar, hay que acostumbrarse, abrigarse bien y bueno, para adelante. Así es, doctor, lo vemos renovado. Estamos comenzando este año con muchísimas noticias también en el tema migratorio. Quería comentarle que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos anunció, antes de irnos de vacaciones, pues las nuevas tarifas para los trámites a partir de enero de este año 2023. ¿Esto era previsible? Es decir, ¿anualmente están aumentando los servicios? Bueno, era previsible porque estamos enfrentando una inflación, ¿verdad? Ya había pasado cierta cantidad de tiempo sin que el gobierno incrementara las tarifas migratorias. Ya nosotros estábamos estimando que debía, que pronto iba a ocurrir un cambio. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero no es extraño, pues, que esto haya ocurrido. Doctor, ¿y qué ha pasado con las aprobaciones pendientes en caso de asilo político? Leí recientemente que ya serían más de dos millones de casos de gente, pues, que están a la espera. Sí, mira, la verdad es que esto es algo increíble. En mi oficina, numerosos casos que ya hemos tenido entrevistas con oficiales de asilo. Muy pocas son las que han emitido, oficiales han emitido decisiones. Todavía no se están, no vemos actividad en los casos que tienen cinco, seis, siete años de espera para una entrevista de asilo. Y no hay un recurso donde poder uno acudir a una instancia, donde uno pueda acudir a solicitar una averiguación o por qué esta tardanza. La única explicación que ellos te dan es que, bueno, lamentablemente no hay recursos para asignar a este caso a un oficial para una entrevista. Doctor, dicen que hay dos años de retraso en esta espera. Para una persona que está en el proceso, ¿cuánto es el tiempo aproximado si ya hay un retraso de dos años para que le den la entrevista? Bueno, mira, nosotros tenemos casos en la oficina de la vieja, como diríamos nosotros, desde antes de Donald Trump, ¿verdad? Que todavía están esperando por entrevista. Tenemos casos que fueron introducidos durante la administración de Donald Trump y los comienzos de esta administración. Y todavía son muy pocos los que, son un número muy reducido los que llegan a una entrevista con un oficial de asilo. Doctor, por cierto, ¿cuáles son los casos más comunes de las preguntas que tienen sus clientes que llegan a su oficina en este inicio de año 2023? Bueno, mira, tenemos, está cambiando el panorama, ¿verdad? Porque, como tú sabes, el flujo de inmigrantes por la frontera cada vez es más reducido por la frontera sur. Y las preguntas que se están presentando son de personas que están ya, que lograron ingresar bajo el sistema, no el parol humanitario, sino el parol que les hayan dado en la frontera sur, o que lograron cruzar la frontera, o personas que están interesados en venir a Estados Unidos, sea con un parol, sea con un tipo de visa de habilidades especiales, o que quieren invertir en Estados Unidos. Entonces, o personas que ya están aquí con un TPS y están interesadas en ajustar estatus o arreglar su estatus para convertirse en residentes permanentes por medio de un patrocinio laboral. Doctor, ¿cómo va ese proceso del parol humanitario para los venezolanos? Bueno, este, mientras estuvimos en este, en este paro, ¿verdad? Nosotros, en estas vacaciones, se incrementó en las nacionalidades, hubo un cambio en este programa de parol humanitario, y ahora son 30.000 visas mensuales, ¿ok? Pero que se van a repartir entre venezolanos, ciudadanos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Haití, ¿ok? Entonces, ya no va a haber 24.000 visas exclusivamente para venezolanos, sino que ahora son 30.000 visas mensuales, ¿ok? Entonces, se estima que probablemente, pues, no hay todavía una fecha de corte, una fecha límite para cuando este programa va a cesar. Hay muchas, todavía hay muchas preguntas en el aire, porque existe la ley de ajuste cubano, o sea, que los cubanos que logren entrar con este parol, al año y un día van a poder obtener su residencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el plan para las personas de Nicaragua, de Venezuela, de Haití, cuando, pues, esta administración ha dicho que son países que están más o menos en la misma situación? Entonces, vamos a ver si este año se logra una ley de ajuste cubano para estas tres otras nacionalidades. Claro. Una ley parecida a la ley de ajuste cubano. Ojalá que así sea, doctor. Nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes. Tenemos así, la China 88 nos dice, Tengo la segunda corte en el mes de mayo. Doctor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Debo tener a un abogado? Mira, si tienes tu segunda corte, y esa corte es individual, ¿ok? Tienes que ir con un abogado, o sea, que ya deberías estar realizando diligencias para conseguir un abogado. Acuérdate que esto no se consigue de un día para otro. La mayoría de los abogados, pues, especialmente de inmigración, tienen una agenda bastante apretada. Y, pues, no lo dejas a última hora porque esa fecha, si es la fecha individual, es para defender tu caso, sea el caso que tengas, ¿ok? Así que prepárate, empieza a buscar un abogado para que te oriente y te prepare tu caso, sea de asilo, sea de cancelación de remoción, sea que vas a pedir lo que vayas a pedir, pero no lo dejes para el último momento. ¿Con cuánto tiempo de antelación a la cita la persona debería tener su caso en manos de un abogado? Bueno, mira, para ser conservador, yo diría seis meses, ¿ok? Porque si es un asilo que viene referido de la oficina de asilo, uno tiene que pedir las transcripts, o lo que son las transcripciones y copias de los documentos que la oficina de asilo tiene, incluyendo las notas que el oficial de asilo tomó cuando entrevistó al cliente. Y esto se demora dos meses aproximadamente, tres meses en ser recibido. ¿Y por qué queremos leer esto? Porque queremos saber qué fue lo que respondió el cliente, ¿ok? Además, hay que preparar evidencias, hay que preparar declaraciones, hay que preparar a la persona para la audiencia, y se pueden ir seis meses en eso. Sí, uno lo ve como si fuese mucho tiempo, pero realmente hay que argumentar bien el caso. Gracias por esta recomendación. Doctor, nos siguen llegando las preguntas de los televidentes. Tenemos aquí un usuario, Apolo 63, nos dice, Se cerró mi caso de deportación y llevo más de tres años esperando mi residencia. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya si tu residencia es basada en matrimonio, ¿ok? Primero, me imagino que ya agotaste las instancias dentro de la administración, o sea, pusiste una queja, escalaste la queja, hablaste con el Obusman. Si no has conseguido ningún resultado, yo te aconsejaría que empieces entonces a tramitar ayuda congresional, ¿ok? Por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, averigua cuál es tu representante. Tu representante del Congreso es la persona que está en tu jurisdicción, la persona asignada a la jurisdicción donde tú vives. Todos los representantes del Congreso tienen acceso a este tipo de ayudas. O sea, tú puedes acceder y pedir este tipo de ayuda a tu representante. Entra al website de este representante, busca la información de contacto. Ellos generalmente tienen una pestaña que dice casos migratorios, cómo contactarnos, y entonces muévete con eso porque ellos ayudan muchísimo en este tipo de retrasos. O puede comunicarse con su oficina, doctor, para que le brinde toda la orientación necesaria, porque en estos casos no hay que... O puede comunicarse, claro, claro que sí, puede comunicarse con la oficina y con gusto también podemos ver qué ha pasado, qué tipo de caso es. Doctor, ¿y qué tan factible es que, por ejemplo, en la oficina del congresista respondan? ¿Y eso aquí es bastante ágil? Sí, sí, aunque no lo creas, los congresistas pues les interesa ser reelegidos, ¿ok? Y uno de los servicios que ellos ofrecen, y son bastante eficientes, es conseguir que casos en inmigración, de casos migratorios que están, como digamos nosotros, engavetados, que aquí lo dicen, que se cayeron entre las grietas, ¿verdad? Entonces ellos ayuden a revivirlos y que un oficial entonces tome cartas en el asunto. Otra solución que, por supuesto, es más costosa es demandar al gobierno, ¿ok? Entonces cuando no hay una justificación de un retraso, o sea, cuando ya el caso está fuera de los tiempos de procesamiento, se ha puesto quejas, se ha llamado congresista, uno demanda el gobierno, por vía federal, para que lo que se conoce como una acción de mandemos, es como un amparo, ¿verdad? Un recurso de amparo en nuestro lenguaje, para que entonces los tribunales inviten, no inviten, sino le envíen un mensaje a la agencia, que tienen que presentarse en corte, los citan para que vayan a la corte y expliquen por qué hay una tardanza. Entonces los abogados del gobierno... Por eso es que es bueno tener la asesoría de un abogado. Usted me dice demandar al gobierno y a mí me da susto, pero bueno, usted como especialista en la materia sabe lo que procede en cada caso. Bueno, claro, lo que pasa es que nosotros venimos de una cultura, ¿verdad? Donde demandar al gobierno es futil, o sea, no tiene sentido, porque sabemos que no hay división de poderes. Pero en este sistema sí existe división de poderes. Perfecto, avanzamos con las preguntas. Eliana de Hekentonki nos dice así, entre el 21 de enero del año 2022, con el formulario I-220A, una orden de libertad bajo palabra. Tendré la primera corta el 24 de abril de este año en Tennessee. ¿Qué debo hacer, doctor, para evitar que me deporten? Bueno, Eliana, para evitar que te deporten, tú tienes que aplicar un auxilio migratorio ante la corte, ¿ok? Si vas a solicitar asilo, tú tienes que introducirlo antes del primer año de haber entrado a Estados Unidos. O sea, que si entraste a finales de enero, ¿verdad? Creo que dijo enero 21 o algo por el estilo, ¿verdad? Ya tú deberías estar buscando un abogado para que te ayude a preparar tu planilla de asilo y lo introduzca en la corte. Porque aún cuando tú tengas la corte después del periodo del año de haber entrado, tu obligación es introducir el asilo antes del año de haber llegado. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos a la orden. Si tú quieres contactarnos, ¿verdad? Para ver cómo te podemos ayudar con este tipo de casos. O sea, que se le vence el tiempo el 21 de enero de este año 2023. De este año 2023. Todavía está tiempo, le quedan unos días. Ella entró en el 22, dijo, ¿no? El 21 de enero del 2022. Sí, correcto. Entonces, todavía te quedan un par de semanas. Tienes que apurarte. Porque si no, el juez, si no tienes un auxilio para esa fecha introducido, probablemente el juez te puede hasta declarar reportación. Bueno, Eliana, todavía estás a tiempo. Jexel nos dice así, soy cubana y me presenté en la frontera. Me regresaron a México y tengo patrocinador. ¿Me puedo acoger al parol humanitario? Bueno, habría que ver si en el parol humanitario de Cuba son las mismas, creo que son los mismos lineamientos del parol venezolano. Tenemos que revisar si no te deportaron, ¿verdad? Porque acuérdate que las personas deportadas no entrarían en este parol humanitario. Si no te deportaron, pues es un caso que se pudiese presentar para que te dejen entrar como parol. Y luego aquí adentro, cuando transcurra un año y un día, tú puedes ajustar estatus basado en la ley de ajuste cubana. Entendido. Doctor, seguimos avanzando. Nos preguntan lo siguiente. ¿Es posible para cualquier migrante que llegue por las fronteras a los Estados Unidos ajustar el estatus migratorio por matrimonio? Si una persona entró, si no le dieron parol, ¿verdad? Porque tú puedes llegar por la frontera sur y pueden ocurrir dos cosas que te dejan entrar y te liberan bajo palabras o te dejan entrar y cuando te liberan, te liberan con parol. Y la otra es confianza, ¿verdad? El parol, si te liberan con parol, puedes hacer tu trámite de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos sin problema. Si te liberaron bajo fianza o bajo palabras, el trámite terminará luego de que tú vayas, o se concluirá luego de que el consulado te dé a ti la visa de inmigrante para que tú puedas reingresar a Estados Unidos. Es un proceso complejo, pero si se hace bien, tú puedes obtener la residencia permanente, pero requiere que salgas en algún momento a un consulado y para esto uno prepara el caso bien, hay que pedir un perdón, cosa de que el consulado no te prohíba el regreso a Estados Unidos. Doctor, ¿y qué tantas liberaciones hay, por ejemplo, bajo fianza? Es bastante común, ¿ok? Esto es un capricho, básicamente, de la administración, de los oficiales de deportación. Ellos son los que consideran a quienes pueden liberar bajo fianza, bajo parol, bajo palabra, y ahí uno no tiene injerencia, ¿verdad? Si el oficial dice que es bajo fianza, pues entonces hay que buscar una fianza para que esa persona pueda salir. Hay veces que el oficial dice que no lo quiere dejar y salir, y hay que ir a la corte, pues, para ver qué es lo que pasa. Doctor, conozco testimonios de personas que las han dejado salir, quizás antes del tiempo previsto o con mucha rapidez, porque tienen una condición médica preestablecida. ¿Se toma esto en cuenta al momento de decidir la salida de esa persona? Sí, se puede considerar, claro que sí, especialmente con esta administración, es un poco más humana, porque otras administraciones han sido más duras al respecto, pero si, por ejemplo, hay personas que vienen con diabetes, personas que son consideradas obesas. Ese es el caso. Ajá, este, personas que tienen problemas cardíacos, vienen con problemas de VIH, ¿ok? Hay algunas que están embarazadas, entonces todo esto pesa para considerar una liberación de la persona, ya que el gobierno tampoco quiere tener a una persona con esas condiciones bajo detención. Perfecto. Doctor, nos preguntan, ¿por cuánto tiempo el patrocinador sería responsable del beneficiario? Están hablando específicamente del parol humanitario. Si éste comienza a trabajar o si cambia su estatus migratorio. El compromiso es por dos años, ¿verdad? Sin embargo, la parte financiera, una vez que la persona se pueda mantener, ¿verdad? Este, ya ese aspecto de la parte financiera, pues ya queda, queda relevado, el patrocinador. Este, pero esto no, esto es algo que, lo importante de tener patrocinante es para poder entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Y poder llegar acá, que Estados Unidos sepas que tú tienes un lugar a donde llegar, que tú tienes una persona que durante este periodo de, 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 donde tú te estás adaptando, hay alguien que te va a dar la mano y no es que tú vas a ir a pedir ayuda al gobierno, ¿ok? Este, acuérdate que también para los venezolanos, este, no, hay que pedir una autorización de empleo, ¿verdad? Entonces, van a transcurrir varios meses donde la persona no va a poder trabajar legalmente. Entonces, todo eso, todo eso. Por eso es que parece, para ese proceso de instalación necesita el apoyo de ese patrocinante. Exacto, esa es la idea de todo esto. El gobierno no quiere darle, abrirle la puerta a personas que no se sabe a dónde van a llegar, qué van a hacer. Y es lógico, imagínate que tú estás invitando a alguien a tu casa y tú no la conoces y esa persona, bueno, pero usted viene a, hay una fiesta, pero ¿quién es usted? O sea, ¿quién nos invitó? ¿Me entiendes? Algo parecido, ¿no? Sí, quiero, quiero rescatar, doctor, una pregunta que nos hacían mucho el año pasado y que me parece que vale la pena compartir y es que, ¿hasta dónde se establecen las responsabilidades del patrocinante? Es decir, si la persona que es patrocinada comete algún tipo de delito, ¿se le transfiere esa responsabilidad al patrocinante? No, no, ya estamos hablando de asuntos que no son transferibles, ¿verdad? Un patrocinante no puede ser responsable porque el beneficiario, el patrocinado, pues, chocó a una persona, manejó ebrio y se dio a la fuga, no, eso ya, ya, eso es materia de, de otra, eso es responsabilidad criminal. Porque hay mucha gente que no se quiere sentir comprometida. Claro, claro, o que es un estafador y entonces, entonces ahora me va a meter a mi preso porque, porque yo ayudé a las estafas, no, nada de eso. Perfecto. Doctor, nos dice Carlos Ramírez, hey, si yo tengo un proceso de parol aprobado en este momento y luego no me permite la entrada a los Estados Unidos, ¿cómo debo proceder? Bueno, acuérdate que aquí no hay apelaciones, ¿verdad? Yo lo que haría es volver a aplicar, este, habría que ver por qué no te dejaban, no te dejaron entrar, cuál fue el problema, ¿ok? Pero estas son, estas son aplicaciones que tú puedes volverlas a presentar, ¿ok? Sí, doctor, recuerda que el año pasado hubo muchos inconvenientes con las agencias de viajes que no tenían como la información y a pesar de que la persona ya tenía aprobado el parol, no les permitían el ingreso. Sí, lo que, no sé si esta persona fue que desde, desde la línea aérea se comunicaron con, con los agentes migratorios y no la dejaron entrar, han habido muchos casos y, este, muchas veces estos oficiales portuarios, algunos, algunos de ellos no actúan con buena fe, ¿ok? Vale, hay que decirlo, algunos de ellos no, no están enterados, o se dan por no enterados del programa, este, y pueden actuar de esa manera, entonces, hay que volver a intentar, ¿ok? Además que estaba causando mucho problema las personas que no se llevaban como el material que verificaba que no tenían un programa de protección permanente en otro país, entonces estaban diciendo que tenían que ir como con todos sus documentos a todas partes para demostrarlo. Bueno, claro, es verdad, porque tú estás diciendo, la ley dice que, que no puedes tener doble nacionalidad, que no puedes tener residencia en otro sitio, que, y que vas a ir a tal, a tal destino, y si no tienes el pasaje que demuestra que vas a ir a tal destino, si no demuestra que, que tu única nacionalidad es venezolano, este, o que si tienes doble nacionalidad vienes acompañando a un venezolano que no tiene doble nacionalidad, o sea, todo eso es, hay que tenerlo en la mano, porque la carga de la prueba está en el beneficiario siempre. Así es, uno se tiene que ir bien blindado en todo este proceso. Doctor, nos dicen así, ¿puedo aplicar para una visa humanitaria si soy una persona con una enfermedad crónica? Una visa humanitaria, lo que existe es algo que se llama un parol humanitario, ¿verdad? No, no se llama visa, y si hay, si hay un tipo, si te pueden dar un parol humanitario cuando tienes una condición crónica, pero, 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 este, y tú necesitas el tratamiento médico, pero tú vienes ya con un seguro médico, tienes el dinero para cubrir ese tratamiento médico aquí en Estados Unidos, o alguien aquí en Estados Unidos tiene los fondos suficientes para cubrir ese tratamiento médico, y generalmente también, este, para que esto tenga más peso, vas a necesitar carta de un médico de aquí de Estados Unidos que estudió tu condición y que sabe que tú vienes a recibir tratamiento y que él está listo para darte ese tratamiento. Entonces, porque el gobierno, y esto tienen que entenderlo, el gobierno no te va a dar un aviso para un parol humanitario simplemente porque tienes la condición, porque, o sea, ¿cómo, cómo vas a pagar tú para ese tratamiento médico? Este, tú tienes que demostrar que cuentas con los recursos para pagar ese tratamiento médico, porque la idea no es dejar pasar a la persona y que aquí utilice fondos públicos o ayudas públicas para cubrir esos costos, eso, 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 el costo de ese tratamiento. Doctor, nos pregunta Ingrid Torres por YouTube, una consulta, si una persona tiene una cita para la visa americana, ¿puede presentarse con el pasaporte vencido si se venció en el 2021 o no se presenta y espera el parol humanitario? Bueno, acuerde que existe todavía este decreto, todavía no lo han derogado, ¿verdad? Que es, los pasaportes venezolanos se consideran vigentes, aún si están vencidos, sí, desde la fecha de vencimiento original, se le cuentan cinco años y todavía no se ha vencido, ¿ok? Entonces, aunque, bueno, no sabemos cómo, con esto de que ya no hay gobierno interino o no hay Guaidó, no sé si eso seguirá vigente o no, pero el gobierno todavía no ha comunicado aquí nada. Y, bueno, entonces, si tú tienes una cita y tú pusiste esos datos en tu planilla, ¿verdad? Y me imagino que no vas a tener problema, ¿ok? Ahora, que si esperas tu visa o que esperas el parol humanitario, ya depende de cuál es el propósito de tu viaje a los Estados Unidos. Tú vas a venir con visa de turista, nada más te puedes quedar seis meses, no puedes trabajar, tú puedes pedir una extensión de esos seis meses, pero no puedes trabajar, ¿ok? Con parol humanitario vas a venir por dos años, ¿ok? Con posibilidad de trabajar y, bueno, no sabemos probablemente si ya tienes visa de turista, no sabemos si eso afecta tu visa de turista cuando entres a Estados Unidos con parol humanitario. Doctor, gracias por tener siempre esta buena disposición para responder a las preguntas de nuestros televidentes. Se nos fue el tiempo, pero lo esperamos con una lista de preguntas para la próxima semana. ¡Feliz día! Claro que sí, claro que sí. Y, bueno, contento de otra vez estar aquí con ustedes. Y la semana que viene, pues, venga con todas sus preguntas, que vamos a estar aquí listos para responderlas. Y, bueno, disfruten el resto de la semana allá en Miami, que me imagino que están pasándola bien rico, clima sabroso, no hay lluvia. Estamos disfrutando del frito. Yo por lo menos siento frío, me dicen exagerada, pero el clima está bien agradable. Ah, bueno. Bueno, yo estuve ya el 24, 25 y 26 y hacía un frío que para ustedes, si para mí yo sentía frío, pues, no me imagino cómo estaban ustedes. Las iguanas las veía así congeladas todas. Así es, doctor. El clima está bien rico y lo estamos disfrutando. Un abrazo grande, doctor. Un abrazo. Éxitos para este 2023.